¡Me están fijando, güey! ¡Ráintelos, ráintelos! ¡Vámonos! ¡Dale, recorre, que más moto va a ver! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Ah, y quiero una cali! ¡Corre! ¡Corre, palina! ¡Corre, Pelín! ¡Corre, Pelín! ¡Corre, cuyo! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Sobre, luca, tú! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.